Para ver qué nos trae de títulos principales en esta mañana del 2 de enero, cuando gire los diarios, las tapas de los diarios, ahí viene entonces, con la nación que pone de título principal a Lula, que inició una nueva era en Brasil, con fuertes críticas al legado de Bolsonaro, asumió como tercera vez como presidente de Brasil Lula da Silva, recordemos había tenido una reelección, después se fue, llegó Dilma, terminó preso Lula da Silva durante un tiempo ahí en Brasil, fue liberado y ahora volvió a ganarle un balotage muy ajustado a Bolsonaro, que no estuvo en el acto de jura del traspaso de la banda presidencial, como Cristina, acá en 2015 con Macri, que no participó de los eventos, bueno, Bolsonaro fue más burdo todavía porque se fue del país, directamente se fue rumbo a Estados Unidos, el mismo día que asumía que se despedía de la gestión, estaba comiendo pollo frito en la zona de Florida, ahí en Estados Unidos, donde está Bolsonaro, Lula da Silva dijo que va a reconstruir el país, fue muy crítico con lo que se vivió en el periodo de Bolsonaro. Nos pasamos a la política local porque sin votos el presidente pidió el juicio político de Rossati, ayer a la mañana nos despertamos, primero de enero y no tuvimos paz ni un segundo, por lo menos los que nos dedicamos a la política, porque el presidente sacó una carta a través de sus redes sociales, donde anticipó que va a iniciar un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, pero atención porque ya Cafiero dijo que podría ser un juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, en medio de una pelea realmente muy fuerte está teniendo el Poder Ejecutivo con la oposición y con el Poder Judicial, porque no está de acuerdo con algunos fallos realmente muy preocupantes políticamente esta situación. Y el tercer tema de etapa que destacamos de la Nación tiene que ver con la foto de abajo, impactante, Benedicto XVI, el Papa del Renunciamiento Histórico. Ya esta es la imagen oficial que difundió el Vaticano de la Capilla Ardiente, donde descansan los restos de Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, el primer Papa en la historia en renunciar a su papado y seguir con un Papa vigente, que era el Papa, obviamente, el Papa Francisco, y un Papa emérito como Benedicto XVI falleció a los 95 años y va a ser sepultado el próximo jueves. Dejamos la Nación y pasamos al diario Clarín. También los títulos principales tienen que ver con el pedido de juicio político de Alberto Fernández Arrosati, con Lula da Silva, entonces nos quedamos con otros dos títulos. Denuncian que en la AFI funciona una red para espiar a opositores y periodistas. La AFI siempre está en el centro de la escena en la Argentina, lo estuvo en el periodo de Mauricio Macri, lo está ahora también. Esto es una denuncia que presentaron en un documento diputados y senadores de Juntos por el Cambio, en la bicameral de Inteligencia, la bicameral que sigue de cerca lo que hace la AFI, los equipos de inteligencia, y hablan de un equipo a cargo a ex miembros del Ejército, que lo que hace es espiar a diferentes funcionarios políticos, opositores y también a periodistas. Atención con esto que seguramente va a dar mucha tela para cortar. Y un poquito más abajo, tiene que ver con el bolsillo de cada uno de nosotros, con las prepagas. Habrá que llenar una declaración jurada para tener menos aumentos. Así, a partir de febrero, las prepagas suben de manera automática su valor. Para los que ganen menos de 370.000 pesos netos, el alza será de 8,21%. Para los que ganen más de 370.000. Para los que ganen menos, va a ser de 4,91. Pero para hacer esto, va a haber que completar un formulario. La segmentación de tarifas también está llegando a las prepagas. Es un lío. Lo que tienen que hacer es controlar la inflación, y lo que hacen es generar precios diferenciados para todos. Página 12, con la misma foto de Lula da Silva, también celebrando la jura del nuevo presidente de Brasil. Lula, la, 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 obviamente jugando con la abuela, la, 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 que ya los tenemos todos en la cabeza por el Mundial. Bueno, acá es con Lula y asumió su histórica tercera presidencia, dice Página 12, ante una multitud. Y realmente fue impactante la multitud que acompañó al nuevo presidente de Brasil ahí en Brasilia. Y cerramos el repaso por ahora de los diarios nacionales con el cronista, el diario económico, el diario comercial, que también tiene títulos principales con lo de la Corte Suprema y lo de Lula da Silva. Nos vamos para abajo con un tema económico. Con metas cumplidas, Massa apuesta que el PBI de 2022 cierre arriba de 5%. Hizo un balance ayer de sus primeros 150 días de gestión. Obviamente salió todo el equipo del Frente Renovador a celebrar de alguna manera lo que logró Sergio Massa, que es lo que celebran, que logró más o menos estabilizar la nave. Y muchos de ustedes estarán preguntándose ahora qué es estabilizar con casi un 100% de inflación. Pero algunas metas pudo cumplir, sobre todo la de déficit fiscal. Logró que el dólar cierre el año al alza, pero después logró bajarlo un poco. Y ahora lo que tiene que lograr es que la actividad económica también se mantenga. Mientras baja la inflación, si es que lo logra, mantenga la actividad económica. Algo que muchos economistas están poniendo en duda de cara.